Buenas noches, soy Robot Shaman Bot y salí de mi Virgo Cueva exclusivamente para ver la peli del Cocoon Broly. Vamos al grano. Bueno sí, es la mejor peli de Dragon Ball de todos los tiempos. Aunque tampoco es mucho mérito ya que sus pelis parecen más ovas y no dejan de ser porno peleas donde el Cocoon quiere pelear. Sin ningún argumento detrás, sobre todo las últimas que son una caquita. Tal vez la única excepción a esta regla es la legendaria del Tapión y el Trunks del futuro. Pero aún así, ahhh. Diría que este video tiene spoilers, pero si ya viste los trailers, básicamente vieron el 90% de la peli. La primera maravillosa parte es el Cocoon, Vergueta y Broccoli Niños, Destrucción del Planeta, Desarrollo de Personaje de Broly con sus nuevos amigos. Mientras que la segunda parte son Los Madrazos y Sería, una película de Dragon Ball promedio. Así que criticaré el último 10% al final del video. No se preocupen, pondré una alarma cuando llegue el momento. Esto no quiere decir que no tenga partes destacables y por eso es la mejora. Comencemos. Si tuviese que definir la peli con una sola palabra, sería inconsistente en todos y cada uno de sus apartados. Primero, Animation. Como dije, la película básicamente es un 2x1 y se nota en la animación. En los primeros 40 minutos la animación es bastante normalita. De hecho, en un momento pensé que los trailers me habían timado. Pero cuando llegamos a la parte de partir mandarinas en gajos, la animación cambia drásticamente, brutalmente. Es impresionante y por lejos lo mejor que se ha visto en Dragon Ball. Y eso es bueno y malo. Las peleas son un nergas completo. Pero el contraste es tan gigantesco que te saca de onda. Sobre todo cuando la acción de los combates se intercala con escenas de diálogo con personajes fuera de la pelea. No, y no es que la animación normal sea mala. Simplemente se nota mucho la diferencia entre dibujos sencillos y ultra sombreados y fluidos. Como Photoshop y Paint. Pero en este caso sería un Paint Deluxe. Punto 2. Los nuevos personajes. Muchos de los personajes presentados como nuevos carecen de importancia. Excepto el viejito y la Shilly. La nueva profanada por la Rule 34. Y no los culpo. Es difícil no ser degenerado. Ya que deliberadamente ponen primeros planos de sus atributos. O muestran escenas sugerentes. Akira eres un cochino. Sobre todo cuando coquetea con Broly. De hecho varias veces tuve que pensar en la Biblia. Inclusive llegando a llamar al FBI diciendo que había un degenerado en la sala. Pero el humano tomó mi lugar para yo poder hacer este video. Aunque también hay para todos los gustos. Hay primeros planos de los cachetes de párragas. Uff, mi heterosexualidad. Lo bueno es que a pesar de su llamativa apariencia. Es un buen personaje. Es ruda, astuta, decidida. Y es la que se da cuenta que Broly tiene un gran, 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 gran corazón. Oh, es perfecta. Lo tiene todo. FBI, please. Es la personaje que faltó en la peli de Broly anterior. Para que este no fuera solo un surullo de gritos. Y fuera más fácil de empatizar con él. Hablando de Broly. Me gustó 8000 veces más que el Broly anterior que solo chillaba. Bueno, aquí también grita, pero lo hace con gracia. No lo digo yo, sino que su actor de doblaje. Mi Rich, compártale a la gente una de las frases clásicas de Broly que va a poder oír antes de la película. Bueno. Ya sabes de qué hablamos. Una de las frases clásicas de Broly es... Es tan profunda. Bueno, para los que no lo sabían, ellos son... El Broly, el Freezer, el Vergueta, el Krillin y el Goku no estaba. Igual que en la peli. Este es otro punto importante. Esta no es una película sobre Goku ni sus amigos. Sino que de Broly y sus amigos. Así que tiene bien puesto el nombre. Lo digo para que no se desilusionen. El único rol que cumple Goku y compañía es de sacos de arena para Broly. Al menos a mí eso no me molesta. Porque Broly, como persona que me parece 9000 veces mejor. Y más interesante que todo el Goku de Super. Tiene esa magia que contiene los personajes de Dragon Ball. Son simples, pero queribles. Y en este caso particular tiene una... Ligera extra capa de profundidad. Al conocer la difícil vida que llevó como náufrago. Intergaláctico. Incluso la alfombra que lleva en la cintura tiene un significado. Es fácil empatizar con él. No lo digo yo. Lo dice Krillin. En esta película te plantean una emotividad. Toda la vida, para los fans de Dragon Ball. Toda la vida nos contaron una historia. Que del planeta en donde nació Kakaroto. Y que se destruyó. Y el papá y la mamá. Finalmente todo eso lo van a poder ver en la película. A propósito del hermoso y perfecto Goku de Zeta. Fue maravilloso escuchar a Bardock con la voz seria de Goku Zeta. Y no del Kokun. Freezer sigue siendo Freezer. Y continúan con esa complicidad de amor-odio entre Goku y Freezer. Te respeto, pero no hagas maldades. Te quiero, pero deseo matarte. Ahora cállate y besame. Vergueta Freeanzoñado. Ahora vamos al punto 3. La trama. Quiero decir que los trailers me semi-engañaron. La primera parte de esta peli es la mejor para mi gusto. Ya que se nota en absolutamente todos los apartados. Que quisieran hacer algo más con Dragon Ball. Que un simple fanservice de no por de peleas. En el ritmo, en los cortes, en la animación. Inclusive en la música. Parecía una película de animación de verdad. Que daban ganas de verla por ser una obra de animación. Y no del Kokun. Genuinamente hay partes que son emocionantes. Como cuando Jin y Goku se despiden de su hijo. O Parragas va en busca de Broly desesperado. Por su bienestar. Pero mire ese cool. Mi parte favorita fue la relación que se empezó a construir. Entre el abuelo, Shili y Broly. Como empiezan de a poco a sacar lo mejor de él. Y probarle a su padre que no solo es una máquina de matar. Para llevar a cabo su venganza. Que tenía sentimientos. Y debía ser el dueño de su propio destino. Me hubiese encantado que toda la historia fuese el viaje de aquellos tres. Compartiendo aventuras. Siendo el único malo final Freezer. Sacando de la ecuación al Kokun y compañía. Pero seamos sinceros. Nadie va a ir al cine sin el Kokun. De hecho me estaba pareciendo de 10 la peli. Para niveles dragón bolísticos. Claro está. Hasta que de golpe cortan todo el buen desarrollo de personajes y trama. Freezer le ordena a Parragas que pruebe el poder de su hijo. Con el vergueta. Y Kokun. Y todo lo que se escuche en los siguientes 40 minutos. Son gemidos. No, literal. Gritos y más gritos. No lo digo yo. No me quejo. Como dije visualmente es espectacular el combate. Como que faltó algo. Para los que ven Dragon Ball. Solo por el vuelapega y esquiva. Les va a encantar. Y de hecho creo que la primera hora se les va a hacer hasta aburrida. Así como ya pues. A que hora empiezan a matarse. Pero para los que queríamos que Dragon Ball diera un paso más allá. Como obra de animación. Y no solo fanservice. Va a hacer todo lo contrario. Encantados con la primera hora. Y durante todo el resto. Vamos a estar suplicando de que haya un entretiempo. Y sigan con el crecimiento de Broly y compañía. Como personajes. Lo mejor hubiese sido haber hecho eso. Intercalar las escenas de combate. Con las de desarrollo. Y no partirlas a mitad y mitad. Ya que por mucho que la pelea sea espectacular. Se hace cansadora que dure tanto. Sin que nada sobre la trama avance. El mismo contraste que hay en la animación. Existe en las dos partes de la peli. Es más. Estoy segurín. Que el estudio encargado de Dragon Ball Broly. Lo tenía hinchado. El corazón. Mientras veían a Miyazaki en su billetera. Poniéndole corazón y alma a su historia. Haciendo evolucionar la escritura. De ese legendario mono chino. Hasta que llega el productor. Y dice. A ver a Bel. A Bel a Bel. Que pasó una ola de cinta. Y nadie se está matando. ¿Dónde está la acción? Pero nosotros. Los putazos son los que traen dinero. ¿Dónde está el Cocoon? Nada de tramas aquí. El Cocoon vende por infancia. Si me teoría loca es correcta. Los escritores sintieron la misma decepción. Con el cambio brusco de dirección que yo. Y cuando digo brusco. Es que realmente lo es. Es impresionante. La recargaron. Pero la pelea lo compensa un poquito. O eso es lo que quiero creer. No es lo que esperaba. Pero estoy algo satisfecho. Es difícil puntuar esta peli. Si lo único que esperabas son batallas. Te va a gustar. Si como yo. Esperabas que la escritura de Dragon Ball. Evolucionara. Sobre todo después de Super. Saldrás medio decepcionadín. Sin embargo. No todo es malo. Existe una luz al final del túnel. Pero aquí empiezan los spoilerines. Así que váyanse. Si no quieren enterarse de los dos minutos. Que no salieron de los trailers. Les voy a dar cinco minutos Frieza. Para que decidan. Si irse o no. Lo que en tiempo terrícola. Equivale a diez memes del Kokun. Este es el último. No hay vuelta atrás. Bueno. Aparece el Kokurgueta. Y le parte la mandarina en gajos. Al Brocoli. Pero en el último minuto. Su nueva peor es nada. Le pide a Shenlong. Que lo mande al planeta. Donde lo habían encontrado. Como náufrago. Para que nadie más. Pudiese explotar su poder. Ni su padre. Ni Frieza. Entonces. Ella y el abuelo. Lo siguen a su Virgo Cueva. Oye. Literal Virgo Cueva. Tiene como 45. Pero vivió solito. Todo este tiempo. Cosa que parece. Que la señorina. Quiere cambiar. Aunque con ese tamaño. Y esa pobre chica pequeñita. No. No pienses cochinadas. Van a estar todos los días. Ellos solos. En un planeta desértico. Ojo. La regla 34. No tendrá piedad. Akira. Eres un fuerco. Goku aparece con la teletransportación. Y le trae provisiones en cápsulas. Para que no tengan que comer cochinadas intergalácticas. Y seguramente. Profilácticos. Para que puedan hacer cochinadas intergalácticas tranquilitos. Perdón. No puedo. Adivinen para qué el Goku quiere protegerlos. El Goku quiere piliar. Lo que significa que Broly y compañía. Serán personajes recurrentes. Y no de relleno. Para la siguiente trama de Dragon Ball. Lo que me da esperanza. Que el siguiente arco argumental de Dragon Ball. Mejore en calidad narrativa. A diferencia del refrito de Super. Con sus dos Damier. De películas anteriores. No me molestaría en lo absoluto. Que en Dragon Ball Ultra. Rehicieran la película de Broly. En un arco más grande. Enfocándose. Y dando más espacio. Al desarrollo de Broly. Como personaje. Junto con sus nuevos amigos. De hecho diría que estoy. 69% seguro. De que lo harán. Lo considero hasta obligatorio. Ya que creo que Broly. Tiene un gran potencial. Y a todos nos gustaría. Verlo de mejor manera. Es más. No me molestaría. Que reemplazara al Goku. Como personaje principal. Si es que sigue como en Super. No mira. Siempre dicen que la madurez de Vegeta. Ya se alcanzó en esta película. Yo creo que siempre ha sido maduro. Lo que pasa es que es soberbio. Y arrogante. Y sangrón. Pero realmente. Es más maduro que Kakaroto. Bueno cualquiera. O sea Bra es más maduro que Kakaroto. Que opinan ustedes. Les encantó. La odiaron. También necesitan ir al FBI. Dejen en comentarios. Sus propias críticas. Las leo a todas. Recuerden suscribirse. Campanita. Y vayan al canal principal. Donde subimos un video. Hace poquito. Ahora si me disculpan. Debo ir a recoger unos jabones. Tienen que verla. Digan no a la piratería. Mendigos. Tienen que verla en el cine.